Mi cuerpo siempre es todo en venta Y cada mente solo es otro del montón Cada noche hay un nuevo amor Oh baby, debes saber que ocurriría Cuando mire tus ojos por primera vez Cuantas mentiras que aguanté Oh baby, lo peor de todo es que se que me la busqué El veneno es feta, el veneno es mortal Y me lo traigo cuando cada vez ya quiero más Hacen mal cuando hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia piedra Oh 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 Cuando quieras, cuando quieras, tantas veces cuando quieras Yo yo soy Mi cámara cómica porque eres feta Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar No, ven, ven, no podrías Soportar ni un traquito más Con el veneno es feta, el veneno es mortal Pensarme siempre horrible, que cual quiero más y más Me hace mal, ya no hay vuelta atrás No dejan ni atentar contra mi propia mierda Oh 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 No hay forma de que llene mi vaso vacío Es vital, no lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido